Música Dios les bendiga amados hermanos en esta preciosa hora que el Señor nos ha regalado un día más de vida Damos gracias al Señor porque Dios nos ha permitido Primeramente amados hermanos estar delante de él de pie gloria al Señor delante de su presencia para adorarle en esta hora Amados hermanos Dios les bendiga a cada uno de ustedes Les saludo a su hermano Kevin Gutiérrez desde Honduras Para compartirles con mis hermanos jóvenes un tema de la palabra del Señor que creemos que será de mucha bendición para cada uno de nosotros El tema de hoy se titula Toma tu cruz y sígueme Amén Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 9 versículo 2 al 3 Y también Gloria al Señor Mis hermanos Josué, mi hermana Lely y ellos estarán compartiendo una cita de la palabra del Señor Aleluya Romanos 9, 2 y 3 Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Amén Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón Porque deseara yo mismo ser anatema Separado de Cristo por amor a mis hermanos Los que son mis parientes según la carne Gloria al Señor Amados hermanos En esta preciosa hora estamos compartiendo el tema Toma tu cruz y sígueme Pablo deseaba ser anatema, deseaba ser separado de Cristo para poder estar así con sus hermanos Pero Pablo ya no se mandaba solo Pablo había hallado en Cristo la salvación de su vida Por tanto Pablo tenía que dejar a Padre, hermanos, tomar su cruz y seguir al Señor Aleluya Pablo deseaba ser separado de Cristo Volvemos a leer el 3 Porque deseara yo mismo ser anatema Separado de Cristo por amor a mis hermanos Los que son mis parientes según la carne Tal vez Pablo se sentía mal O, gloria al Señor Tal vez Pablo deseaba, gloria al Señor Estar con sus hermanos Pero lamentablemente estaba en una cárcel en Roma, gloria al Señor Quizá él deseara ser separado de Cristo Pero, amados hermanos Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo Un hombre que siempre mantuvo, gloria al Señor Su testimonio, gloria al Señor Desde que el Señor lo salvó, lo rescató Desde que el Señor lo llamó Él siempre ha dejado todo por seguirlo a él Es una hermosa enseñanza que nos deja Toma tu cruz y sígueme, gloria al Señor Lo que nos deja Pablo Pablo nos deja una enseñanza que Aún, gloria al Señor Debemos nosotros de dejar todas aquellas cosas Que nos impiden servir al Señor Porque si, amados hermanos No buscamos al Señor Nosotros estaremos muertos espiritualmente Gloria al Señor Si nosotros no seguimos al Señor como se debe O nos impide alguna cosa seguirle Lastimosamente, amados hermanos Estaremos, gloria al Señor Fracasando cada día Pero mientras nosotros le sigamos Y dejemos todo atrás Y dejemos a Padre, a hermanos Y todo lo que tengamos Que nos impide seguir al Señor El Señor los va a bendecir Y los va a guardar, gloria al Señor Así que, amados hermanos Estamos compartiéndole el tema Toma tu cruz y sígueme No es fácil porque el camino del Señor Amados hermanos El enemigo que el Señor lo reprenda Trata, gloria al Señor De interrumpir, de perturbar Gloria al Señor Nuestra vida, nuestra mente Para ya no seguir en el camino del Señor Pero recuerda el tema Toma tu cruz En otras palabras, gloria al Señor Ya no debemos de Preocuparnos por aquellas cosas Gloria al Señor Que Quedaron ahí atrás Sino que preocuparnos más Por Cristo Tomar esa cruz Y seguirle solamente a Él Poniendo nuestro corazón Nuestros ojos en el autor Y consumador de la fe Así que, amados hermanos Dios les bendiga Y los voy a dejar con mi hermano Josué Que yo les venga a compartir Una cita también De la palabra del Señor Dios me los bendiga Mis amados hermanos Mi nombre es Josué Lemos Y hoy vamos a leer Mateo 10, 38 Y lo leemos en nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Y el que no toma su cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí Amén Toma nuestra cruz Y seguirle Es identificarnos con Él Públicamente Y estar dispuestos A enfrentar Por su causa El sufrimiento Y también la muerte Amén También tengo otro versículo Que está en Mateo 16, 24 y 25 También lo leemos En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Entonces Jesús dijo A sus discípulos Si alguno quiere venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Porque todo el que Quiera salvar su vida Lo perderá Y todo el que pierda Su vida por causa de mí La hallará Amén Cuando Jesús usó Esta figura De sus seguidores Tome su cruz Y sígame Los discípulos Sabían lo que significaba La crucifixión Era un método Romano común De ejecución Y los criminales Condenados A muerte Tenían que llevar Su cruz Por las calles Rumbo al sitio Donde cumplían Su sentencia Seguir a Jesús Por lo tanto Implica Una entrega Verdadera Con riesgo De muerte Y sin posibilidad De retroceso Amén Aquí termina Mi participación Y les dejo Con la hermana Les Dios le bendiga Pastor Dios le bendiga A los hermanos Que nos acompañan Siguiendo con nuestro tema Yo les traigo Un versículo Que se encuentra En Primera de Reyes 19 Del 19 Al 21 Lo leo en su nombre El Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Partió de ahí Elías Y halló A Eliseo Hijo de Zapad Que estaba Arando Delante De él Iban doce Yuntas De bueyes Y él Conducía La última Elías Pasó Ante él Y echó Sobre él Su mando Entonces Dejó Los bueyes Salió Corriendo Detrás De Elías Y le dijo Te ruego Que me Que me dejes Besar A mi padre Y a mi madre Luego Te seguiré Y él Dijo Ve Regresa Acaso Te lo he Impedido Regresó Y Eliseo Tomó Un par De bueyes Y los Mató Con el Arado De los bueyes Cosió Luego La carne Y la dio Al pueblo Para que comieran Después Se levantó Se fue Tras Elías Y lo servían Amén Hermanos Amén Gloria Dios En este Pasaje Vemos El llamamiento De Eliseo Vemos Como Él Tuvo Que dejar Todo Para servir Y atender El llamado De Dios Amén Sabemos Que para Seguir El camino Que seguir El camino De Dios No es fácil Pero tenemos Cada día Que tomar Nuestra cruz Que aún En nuestras En nuestras Dificultades Y situaciones Perseverar En el llamado De Dios Amén Hermanos Hasta aquí Nuestra participación Dios los bendiga Y será Hasta la próxima Dios Jesús Dito Che渡 Con H Espere Gracias por ver el video.